¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. Les vamos a hablar de las estampillas escudos de ciudades colombianas. Esta emisión es de noviembre de 1975, de julio y diciembre de 1976. Sus valores faciales son de un peso, un peso veinte centavos y un peso cincuenta centavos. La casa de impresión fue de la RU de Colombia en la ciudad de Bogotá. Bueno, como ciencia auxiliar de la historia y campo de expresión artística, la heráldica se ocupa de los escudos. En este sentido, desde época medieval en Europa, las ciudades han asociado sendos escudos a modo de representaciones simbólicas. Tras la llegada de los europeos a tierras americanas, esta costumbre se adoptó en las nuevas ciudades y, por lo tanto, en la actualidad cada urbe se identifica con su escudo. Medellín, Tunja, Ibagué y Cúcuta fueron las primeras ciudades homanajeadas en la filatelia en 1975 y 1976, donde se emitió una serie de cuatro sellos de un peso, un peso veinte centavos y un peso cincuenta centavos, respectivamente. En cada uno de ellos aparece el escudo municipal. Bueno, de los valores de un peso y de uno coma cincuenta centavos, se emitieron un millón quinientos mil de estos ejemplares, mientras que los dos sellos de un peso con veinte centavos contaron con una emisión cada uno de ellos de cinco millones de ejemplares. Aquí podemos ver el escudo de armas de la ciudad de Medellín, el de Tunja, un águila con dos fauces, dos cabezas, el de Medellín tenía una torre, el de Ibagué, aparece el nevado del Tolima, en la parte de arriba aparece el gorro frigio símbolo de la libertad y el de Cúcuta que aparece con unas cuantas leches, Leal Villa de San José de Cúcuta y dos cuernos de abundancia. ¿Ustedes qué opinan sobre estos bonitos escudos? Dejamos el video hasta aquí para que ustedes opinen y los esperamos por una próxima emisión. Y hasta la próxima.